Bueno, está claro que esto debe ser un dibujante más bien antiguo, ¿no? Más bien antiguo, sí. Tan antiguo que no hay consenso entre dónde nació y el año. ¡Guau! Algunos dicen que puede que sea canadiense y otro estadounidense, no se sabe muy bien. Más o menos a finales, mediados del siglo XIX. Nos hemos ido lejos, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero es que este es el pionero. Su gran obra, por lo que más se le conoció, es considerado el primer clásico del cómic. Este es el señor, el caballero, el ilustre, Winsor McKay. Como tal, te habrás quedado igual, ¿no? Te has quedado así como... Sí, yo no lo conozco. Muy bien. Él empezó, como la mayoría de los dibujantes de principios del siglo XX, trabajando en prensa, haciendo ilustración, cómic y ya luego creó una sección que fue muy emblemática, que fue con la que ya se consagró. Luego también tuvo sus pinitos en animación y ya veremos. Porque gracias a su animación tenemos a gente como Walt Disney. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Hablamos de un dibujante muy, muy peculiar para su época, en mi opinión, que a pesar de mantener ese canon muy realista, que era lo que en realidad en aquel tiempo se hacía, tenía una temática, vamos a decir, muy onírica. Y ahora vas a entender que la palabra onírica es muy literal a la hora de definir la obra de McKay, ¿vale? A ver. Bueno, vemos aquí esta especie de lucha entre... ¿Lo ves bien? Lo puedo ampliar. Sí, sí, la mosca y el elefante, ¿no? Estos son algunas ilustraciones. Vamos a ver un par de ilustraciones que hizo para prensa. Pero es un poco lo que menos me interesa de él. Porque prefiero ir a su serie de cómic, la que le hizo famoso. Él, antes de eso, evidentemente, trabajó mucho en prensa, haciendo cartelería, haciendo de todo, ¿no? Buscándose la vida como podía. No quiso dedicarse al negocio familiar, como suele pasar en muchas ocasiones. Y se lo montó por su cuenta, buscándose la vida como dibujante, ¿no? Enseguida llamó mucho la atención por su calidad, por lo buen dibujante que era. Y pronto se hizo muy famoso en el sector, sobre todo, de la prensa, que era donde los dibujantes más salida podían encontrar. De hecho, la serie de la que vamos a hablar, que fue tan conocida, lo más curioso es que apenas salió... O sea, él publicaba en un periódico de Nueva York esa serie, pero no fue mucho más allá, pero fue un boom en su momento. Pero claro, los periódicos en aquella época se leían tanto que, en realidad, ser conocido en una sección de un periódico era ser ya muy conocido, ¿no? No es como ahora que necesitas estar en diferentes medios, en diferentes formatos, o hacer el chorra en YouTube para que se te conozca más, aparte de con tus dibujos, ¿no? En fin, es lo que hay. Bueno, vemos aquí... Claro, imagínate en aquel tiempo. Un periódico era, por lo mejor, la única fuente de información y de entretenimiento que se tenía en aquel tiempo, ¿vale? Estamos hablando, ya te digo, a lo mejor del 1908, 7, 10, o sea, de esa época. Fíjate qué dibujos, qué maravilla, qué anatomías perfectas, qué arquitecturas perfectas, no hay una sola perspectiva mal hecha. Eso es muy característico de los dibujantes de aquella época. No eran muy arriesgados a la hora de romper anatomías, ni a la hora de romper... Porque en aquella época lo que se valoraba era un dibujo muy realista, ¿no? Donde todavía la fotografía estaba muy incipiente. Entonces, el dibujo tenía que ser bastante... Tenía que documentar bastante bien, aunque incluso fuera un dibujo así de este tipo, ¿no? Un poquito así humorístico, alegórico, como lo quieras llamar. El dibujo tenía que documentar bastante bien la realidad de su tiempo, ¿no? Entonces, no se permitían el lujo de hacer estilos demasiado experimentales. Pero ya con eso, fíjate qué imagen tan potente, ¿eh? Sí, la verdad que... Le cambias la palabra esta a la calavera y le pones cualquier otra palabra un poquito así, con una connotación ya sea de tinte político o del tipo... Eso estaba pensando ahora. ¿Verdad? Y es potentísima, ¿eh? Es muy potente esta imagen. Y llegamos a la serie que le hace famoso, que es Little Nemo. Esta es la serie de cómic que le hace famoso, famosísimo. Donde el tipo abre nuevos horizontes al cómic, al lenguaje del cómic. Esto hace que le explote la cabeza a gente como, pues, todos los que vendrían después. Desde Will Eisner a toda la gente que vino después. Esta es una secuencia muy famosa de la serie de Little Nemo. Esto se publicaba en una página del periódico. Tenemos que imaginar también qué impacto tan grande debía ser en un periódico. Vamos a suponer que tuviera un formato DIN A2, ¿no? Que es un formato bastante grande. Y de repente encontrarte estas páginas, que es la historia de un niño que sueña siempre... La secuencia era muy parecida siempre. Al final, siempre se despierta el pequeño Nemo, se despierta del sueño. Pero durante las viñetas anteriores, acaba yendo a mundos totalmente oníricos, irreales, donde McKay se permite el lujo de jugar con las arquitecturas, de jugar con las formas. Es muy interesante ver cómo, con ese estilo realista que él tenía, eso le da incluso más credibilidad al dibujo, ¿verdad? Porque, bueno, aquí vemos una secuencia que es muy conocida, que es la de cuando va caminando con la cama y se va enredando en los edificios, que si tú esto lo ves con un estilo más cartoon, pues te puede parecer gracioso. Pero viéndolo con este estilo tan realista, es que casi parece que lo puedes tocar. O sea, es que parece... Realmente parece que está sucediendo, ¿no? Eso es muy llamativo, ¿no? En la obra de Winsor McKay. Y claro, observa qué dominio absoluto de la composición, del tiempo, del propio dibujo. O sea, un dibujo... Sí, sí. Un dibujo que es que es... Me encanta. Me encanta. Parece como juega esa confusión de las patas, de los flamencos con las patas que usa el pequeño Nemo para caminar entre las flores. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Me encanta. Muy chulo. Vemos Art Nouveau, vemos Art Deco, vemos de todo. O sea, es que está aquí todo, ¿vale? Y las páginas son tan gigantescas que las he tenido que coger, pero luego las voy a ir ampliando porque es una pena perderse. Fíjate qué secuencias. Hay una cosa muy interesante en el trabajo de McKay. Como son los sueños que va teniendo o pesadillas en algunos casos también que tiene el pequeño Nemo, todo el tiempo que transcurre entre viñeta y viñeta es muy corto. Yo eso lo digo mucho. En el cómic es tan importante lo que sucede dentro de la viñeta como lo que sucede entre las viñetas. Y lo que sucede entre las viñetas es el paso del tiempo. A veces pueden ser años, a veces pueden ser días, a veces pueden ser horas. Pero en el caso de McKay, pues son instantes, son segundos. Entonces es muy bonito ver cómo él va desarrollando ese movimiento de manera fluida sin que se haga repetitivo, sin tampoco jugar con cambios de plano demasiado bruscos, pero de una manera tú podrías leer esto viñeta a viñeta e incluso si borrases el marco de la viñeta casi parece una ilustración completa también. Sí, es verdad. Con una composición preciosa. Y luego, hombre, que lo voy a repetir mucho, pero es que es inevitable. Es muy llamativo la calidad del dibujo, claro. Es que es brutal. O sea, la calidad del dibujo es brutal. ¿Vale? ¿Puedes poner la parte de arriba? La de la viñeta. A ver. Es que ya, fíjate, ya con el título cómo ha jugado con él, poniendo una palabra en cada viñeta, ¿eh? Simple. Claro. Claro, por eso digo que... Me pido en la memoria Will Eisner algunas viñetas que tiene para abrir las historias. Will Eisner, para quien no lo conozca, es un dibujante de cómics muy conocido. Su personaje más característico, si no recuerdo mal, era Spirit, ¿no? Sí. Y también, muchas veces, entremezclaba lo que era el título con las imágenes. O sea, es como que la sombra de un coche, así en medio de la penumbra, era el título de la historia, ¿no? Y fíjate aquí, yo me imagino que se debió inspirar bastante, ¿no? En este dibujante. Will Eisner tuvo seguramente como referente absoluto a McKay, claro, claro, evidentemente. Claro, pues ahí es donde voy, eso es. Y de hecho, lo que decía después que luego McKay desarrollaría un poco porque se interesó mucho por la animación y fue gracias a varios cortos de animación que hizo McKay que luego sirvieron como referencia a Walt Disney, por ejemplo, nada más y nada menos, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, porque sí, sí, sí. No, no, lo has dicho perfectamente. Esa manera de romper con los títulos, ahí fue donde fue pionero McKay, ¿no? Esa especie de jugar a ese nivel con el lenguaje del cómic, de la secuencia. Fíjate, fíjate, por ejemplo, lo que comentabas tú antes, en la segunda tira, o sea, en la segunda línea, la viñeta de la izquierda del todo y la segunda, ¿no? O sea, es como si la imagen está estática y lo que se desplaza es el personaje, pero fíjate esa especie de, yo que sé, de Cole o lo que sea, ¿no? Ahí como gigante, está estática, o sea, en las dos viñetas se permanece y lo que se va desplazando son los personajes, ¿no? Sí, sí, es cierto que, por ejemplo, cuando ya continúas hacia abajo, ya hay más movimiento, ¿sabes a lo que yo creo que se puede deber? A que, en este caso, tal vez, McKay lo que pretende es que nos fijemos más en el fondo, en las plantas. Si le genera movimiento a los personajes, lo primero que vemos es a los personajes o simplemente es un recurso que lo ha utilizado así porque le parecía que quedaba bien y ya está. No aportaba nada tampoco que tú ya te podías imaginar que ellos habían desplazado o habían avanzado hacia... Fíjate también que va de dos en dos, o sea, las dos viñetas en la segunda tira de la izquierda están ubicadas en el mismo lugar, las dos de la derecha en el mismo lugar, más o menos, ¿no? Y abajo sucede un poco lo mismo. Las dos de la izquierda también están ubicadas ahí donde las moras negras prácticamente no se mueven y ya en las dos últimas ya ha habido un lapsus de tiempo ahí un poco mayor, ¿no? Sí, y ves que siempre acaba igual. Sí, 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 sí. Es Nemo despertándose del sueño, ¿vale? Sí, sí. Entonces eso a él le daba pie a inventarse fantasías loquísimas una tras otra, una tras otra, ya con la tranquilidad de que el final ya lo tenía resuelto, era acaba en un sueño y él se inventaba fantasías loquísimas y nos ha regalado páginas. De hecho, hay un libro que no sé qué editorial lo sacó que es en formato gigante, pero cuando digo gigante me refiero rollo diría en A1, una cosa loquísima que eso es una pasada, imagínate poder abrir ese libro y es que te metes directamente dentro de las... Lo que pasa es que el precio no es muy asequible, también lo digo. Claro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que no digo que no lo valga, ¿eh? Pero, pero, pero claro. Bueno, pues lo que digo, estamos ante la obra de un tipo que aparte de ser un dibujante que no se le puede poner un pero, o sea, porque controla perfectamente la anatomía, el canon más clásico, encima, pues se deja llevar y tiene, pues eso, una imaginación. Qué gran arquitecto se ha perdido el mundo porque McKay decidió hacer cómics, porque si tú observas sus arquitecturas, es que no tienen nada que envidiar a las que podría hacer un arquitecto para presentar un proyecto. Son increíbles. O sea, las arquitecturas que Winsor McKay hace en sus viñetas, en sus ilustraciones, son, ya digo, de una maestría inconmensurable. Luego, a mí me encanta mucho, pues eso, esos personajes que tiene, pues, claro, de ese estilo de la época, ¿no? Que es como entre realista, fíjate este tipo con las orejas grandes, está como de señora. Cuando nos imaginamos viñetas de prensa de la época de principios del siglo XX, ¿verdad? Nos viene un poco este tipo de estilo, ¿no? De dibujo. A ver, él, en realidad, el estilo que tenía era muy de su época. Tampoco, ya digo, tampoco fue realmente muy rompedor en ese sentido. Lo que fue rompedor fue en cómo rompió con la estructura narrativa, incluso con el tipo de historias que hacía. Pero, más allá de eso, sea o no de su época el estilo, el dibujo es maravilloso. Conectas un poco con esa época, el estilo es muy preciosista, de hecho. Es lo que te decía, fíjate qué arquitecturas. Ergué, Ergué supongo que es posterior también y también yo creo que ha vivido bastante, la línea fina. Seguramente, esa limpieza y tal. Sí, sí, sí. Seguro que debía influir. Ergué, ¿no? Tintín, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 indudablemente. Era el mismo estilo de trazo, así como... Esto podía ser casi... Si cambian los personajes, metes un Capitán Haddock por ahí subiendo las escaleras, ¿no? Y el mayordomo de atrás y a Tintín con Milú. Pues muy bien visto, sí. Sí, no, no. Esa línea... Bueno, tal vez Ergué aportó lo que se conoció como la línea clara. Esto también, ¿no? ¿El qué? Que aquí también es bastante línea clara. Tiene unas connotaciones bastante más realistas. Realmente, si tú ves un diseño de Tintín es que es un círculo y dos puntos, ¿eh? O sea, en realidad casi parece... Le quitas la nariz a Tintín y es prácticamente un emoticono. Ergué se lo llevó incluso más todavía a un estilo menos realista, más cartoon, más línea clara que lo que hacía... Yo pensaba más elaborados, ¿eh? Quizá. Pero, por ejemplo, pero ves... Pero es cierto que ahí lo has visto muy bien. Lo que son las arquitecturas, Ergué decía que para contar una buena historia los fondos tienen que ser muy realistas. Bueno, él pensaba eso porque te mete más en el lugar. En ese sentido sí que vamos muy similar a la obra de McKay. Pues sí. Fíjate, ¿eh? Qué maestría, ¿eh? Qué dibujo. Y es lo que digo, lo que a mí más me asombra de McKay es que cuando tú te planteas dibujo realista a veces es complicado. Claro, porque el dibujo realista ya te obliga a una estructura que es realista. Entonces, a veces, cómo romper con esa estructura para llevártelo a terrenos donde el dibujo se vuelva más blando o se vuelva más experimental o se vuelva un poquito más exagerado es complejo pero McKay lo domina perfectamente. O sea, él te puede hacer un dibujo muy realista pero si tiene que jugar con la arquitectura y que la escalera haga una espiral infinita o se derrita o aparezcan seres con ojos saltones lo va a hacer y va a funcionar. O sea, no va a chocar, no va a ser como que de repente ves dos escalas de realidad diferentes. Ya. Va a funcionar bien. No, está muy bien. Me gusta. Hostia. Y luego lo que decíamos. Fíjate la manera en la que esto fue lo que en lo que McKay fue pionero en lo que me imagino a la gente de aquella época pues con la cabeza explotada porque es que tenía que ser como esto tenía que ser una explosión mental absoluta. Venimos ya, te digo, de unos tiempos en los que el cómic estaba en pañales absolutamente. El cómic eran tres viñetas seguidas, cuadradas, el bocadillo puesto en su lugar, los personajes colocados casi que parecían como una puesta en escena muy básica, casi como si fuera una especie de teatro, como los personajes colocados así y de repente llega este tío y te hace una viñeta circular con dos que de repente vemos la casa flotando que es porque esta especie de pavo gigante se la ha tragado. En fin, una locura. Es una obra de arte realmente. Es una obra de arte, Ray. Totalmente. Es una obra de arte. Sí, sí, sí. Qué pasada. Me encanta. Y sobre todo lo que a mí me subyuga sobre todo de la obra de este hombre es la fluidez del tiempo. Como parece que el elefante va a salir prácticamente de la página. Pero además qué inteligente porque al final se trata de que esto iba en una hoja de un papel de periódico. Entonces, qué inteligente el haber utilizado esta secuencia de tiempo para sus historias. ¿Verdad? Es algo que normalmente en un periódico lees rápido tal. Entonces, si hubiera contado una historia donde transcurre más tiempo tal vez el enganche, el impacto visual se hubiera perdido un poquito más. Son historias que visualmente son muy impactantes. Si la historia hubiera ocurrido en mayor intervalo de tiempo pues le hubiera dado pie a contar a lo mejor historias que narrativamente hubieran sido más profundas con transcursos de tiempo interesantes y tal. De acuerdo, muy bien. Pero él lo que buscaba era sobre todo el impacto visual. De esta manera haciendo historias tan inmediatas tan visualmente impactantes captaba la atención de los lectores absolutamente. Tú imagínate el tipo que abría el periódico en ese momento hablamos de ya digo de una época donde no había ni pantallitas ni televisión abres el periódico y de repente encuentras ese elefante que es que parece que te va a enganchar es que fíjate es que podemos ver hasta las glándulas del elefante es increíble y amigos aquí hablamos amigos y amigas aquí hablamos de alguien que trabajaba me imagino que sobre base fotográfica no sé muy bien cómo tendría que irse a la biblioteca de su ciudad a buscar fotografías aquí no había Google para buscar imágenes no había en fin había muchas limitaciones a nivel gráfico para trabajar hay que destacarlo ¿no? esta secuencia me parece de una genialidad ya absoluta o sea casi sientes el movimiento el gran reto del cómic siempre ha sido captar el movimiento porque es lo que le falta al cómic ¿no? en cierto modo porque los cómics pueden tener sonido pero el movimiento ese es el gran reto que el cómic siempre intenta captar ¿no? esa especie de quiero conseguir el movimiento y en esta secuencia que vamos a ver ahora que quiero que veamos con más calma se capta el movimiento perfectamente observamos a este personaje como sube con las anillas y agarra al pequeño Nemo y vamos viendo viñeta a viñeta como se va columpiando ¿no? en esas anillas fíjate esa escala fíjate como cuando se impulsa hacia arriba la viñeta queda también hacia arriba pero cuando se impulsa hacia abajo la viñeta desciende la colocación la posición de la viñeta desciende sin embargo cuando ya va a hacer una voltereta ya vemos es que lo vemos perfectamente como poquito a poco a mí es que me enamora esta secuencia o sea me parece me parece increíble como va descendiendo también ¿no? hasta llegar a la cama vemos como va descendiendo porque va cayendo también ¿no? el personaje pero has visto como elige en cine se diría el fotograma exacto para que entendamos perfectamente el movimiento ¿vale? esa especie de curva y ya de repente impresionante ¿verdad? esta secuencia es impresionante totalmente tratamiento del color incluso también creo que las primeras páginas de Little Nemo eran en blanco y negro en realidad creo que el color fue algo que tal vez incorporó después debido a que él trabajó bastante haciendo litografía haciendo carteles él estuvo bastante tiempo trabajando no sé si era en una especie de no sé si era un circo o una productora donde hacían mucha cartelería o sea él pensad que antes de dedicarse tranquilamente entre comillas a Little Nemo él tocó muchos palos diferentes desde cartelería caricatura pues un poco lo que en esa época había hasta que le descubrieron con eso ya cerraríamos esta maravillosa sección de dibujantes peculiares que confío que no se haya quedado muy larga esta vez pero es que oye tenéis que entender que uno se emociona y al final no puede evitar muchas veces dejarse llevar un poquito de hecho me he dejado cositas por contar vale hay gente que me está que me está escribiendo mucho para bueno desde que colaboramos para mandarme dibujantes peculiares o para que les asesoren proyectos creativos y cositas así que yo lo agradezco mucho esas muestras de cariño son de agradecer en la descripción del vídeo vamos a poner mis redes sociales y tal lo mejor para contactarme siempre es con el correo electrónico yo la verdad que Instagram lo miro a lo justito y si son hombre preguntas muy complejas de asesoramiento que queréis que os asesore con quien tenga una novela gráfica o si tienes una exposición o cualquier cosa de ese tipo o de tal yo voy a dejar también un enlace con mis cursos online y ahí podéis pinchar y si os interesa yo puedo ahí ya asesoraros tranquilamente entended que es que a veces ya digo me ha venido una avalancha de preguntas y de cosas que yo he podido responder lo que he podido y si queréis enviar dibujantes peculiares lo he dicho pues o por Instagram o por mail yo encantado de ver vuestras propuestas y poquito más haremos la siguiente parte y lo he dicho acordaos de darle al like en la descripción del vídeo pondremos toda la información venga besos a todo el mundo